Yo adoro tu vida mía El brillo de tus ojos Lo dulce de tu jojola Calle con tus labios rojos Adoro la cena de tus manos Los besos que nos damos Y yo adoro tu vida mía Y yo adoro tu talento con tu vida mía Cerca, cerca, cerca Miserica de ti No separarme de ti Porque duele mi existencia y mi sentir Eres mi luna y eres mi sol Eres mi noche de amor Eres mi noche de amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!